Pérdidas para el IBEX a media sesión, aunque el selectivo español se mantiene cotizando en ese rango lateral de las últimas semanas entre 10.000 y 10.630 puntos. Los analistas técnicos nos recomiendan olvidarnos, intentar aislarnos de ese ruido mediático, de ese ruido geopolítico que corre por el mercado en los últimos días y fijarnos solamente en el precio de los activos. Así, si el IBEX 35 pierde el soporte de 10.000 puntos podremos ver un nuevo tramo bajista en la bolsa española y si por el contrario supera los 10.630 podríamos ver un nuevo impulso alcista. Mientras tanto, el selectivo español cotizará en un rango lateral.